Hola a todos y a todas, soy Loda-chan y aquí estamos continuando el Let's Play de The Night of the Rabbit. Si habéis visto el último tweet que puse o lo último que escribí en Facebook, quizás podéis intuir lo que os estoy a punto de decir. Y es que este episodio ya lo he grabado, hace como una hora así lo grabé. Pero cuando fui a editarlo, no encontré ningún archivo, ni de vídeo ni de audio. No sé muy bien qué pasó, porque me puse a grabar otras cosas a ver si era cosa del Bandicam. Pero no, se grababan bien, así que no sé muy bien qué es lo que pasó con este episodio. ¿Desapareció? Pero bueno, lo único que puedo hacer es volver a grabarlo. Obviamente, como es la segunda vez que hago esta parte, ya sé qué es lo que tenemos que hacer. Así que supongo que avanzaremos más rápido y quizás avance un poco más de como dejé el último episodio. Así que bueno, en el último episodio lo que sí hicimos fue al final ayudar a la rana cartero a enviar todos los paquetes y cartas porque su bicicleta estaba congelada. Y como es una rana, mejor caminar por tierra no le sienta muy bien. Así que ahora lo que tenemos que hacer, bueno, vamos a sacar el primero. Este, como veis, es lo que grabé ahora, en el episodio anterior. Así que aquí hay que sacar esta. Lo que hay que hacer, que me costó un poco averiguarlo porque llegaba bastante sin jugar este juego. Así que no recordaba mucho. Tenemos que, a ver... Vale, sí, tenemos que venir aquí. Si recordáis aquí estaba la musaraña aquella que quería ir de viaje. Pero no podía ir porque hay un pez gato aquí en el agua. Pues lo que tenemos que hacer, básicamente para librarnos del pececito, es usar la cota para dormir y echárselo en el agua. Cosa que yo no lo veo muy... muy seguro, especialmente para el pobre pez. Pero supongamos que... sale de esta bien. No tiras basura en el agua, Jerry. No, no, no. Lo espero, al menos. Es que pobrecito, parece que se ha muerto. En fin, ahora vamos a ver el otro lado. ¿Por qué se va a la buscada? ¿Por qué se va a la buscada? Vamos a ver dónde está. Si, no sé yo, pero si yo quisiera empezar una aventura, tendría cosas bastante más preparadas, porque tú no tienes nada preparado, todos lo estamos haciendo nosotros. No vale, tenemos que darle un ancla y un timón. El ancla fue bastante fácil por mi parte de averiguar lo que era, pero el timón no tanto. Entonces el ancla es el gancho este. Eso es un ancla ideal. Solo un padel. Pero si lo he hecho, ya se va. Sí, entonces empieza nuestra gran viaje. Hmm, espero. Y esto es el timón. La verdad es que a mí me costó dar mi cuenta principalmente porque pensé que tenía la impresión de que esa cuchara era tamaño ratón. O sea, las cuchadas usarían ellos, pero no, son una cuchara tamaño normal para los humanos. Pero para él es bastante grande. Eso es lo que necesitamos. Un ásgezeichnete padel. Ach so? Ach ja, genau. Hervorragend. Erster Mark, Jerry. ¿Hinter dem turm? Está bien instalado. ¿Hinter del turm? Se ve realmente así, como si pudiera abrir puestas aquí. Entiendo esto, o un poco de raquete. Probemos esto. ¡Por fin! Este barco se va a mover. ¡Ay, qué mono! Ese casi se mata al entrar. A ver si él no será el que nos mata. ¿Sabes que esto no le dan a su barco? Esto es muy submarino. Y bastante adorable. Usan una pajita como... No me acuerdo como se llama esta cosa, pero... Sí. Ok, pues ya tenemos nuestro barco, así que... Arrobia abajo, supongo. Oh, mierda. Maldito niño. Oh nein, nicht schon wieder der. Wasserstraßenbaut, 400 Laubtaler. Du meinst wohl maut. Hahaha, wie drollig. Ja, ja, klub und drollig und begabt. Meine Mausesetterin Anja sagt es auch immer. Sackgasse, außer ihr zahlt 400 Laubtaler fürs Flüssen. Unter meiner Brücke flößt man nur gegen Gebühren durch. Wegelagerei? Sein, nein, diese Kinder. Wir haben hier aufläufige Sachen ausgeheckt. Da muss man als Erwachsener auch mal ein Auge zugrücken können. Aber... Aber vielleicht sollten sie ausnahmsweise mal die Geduld verlieren. Und dem kleinen... Rechtdachsen mal zeigen, wo der Hammer hängt. Dachs? Aber der kleine Wundert ist doch eine Maus. Und das macht ihr Rack am besten unter euch auch. Ich schau euch einfach so. Wie geladerein. Ja. Solo no eches el trabajo en nosotros, porque a ti te cuesta salir de ahi. A ti te cuesta salir de ahi. Ja. Pero vale, otra vez nos tenemos que librar de este... huuh... de este niño sabe de bo2! ¿What? Vale, ¿Desde niño sabrálo todo? Eh, espera, una cosa... Espera un momento... Ah, no, no, no... Esto ya veremos después... Pues nos tenemos que librar desde niño, y básicamente... No me acuerdo si lo que vamos a hacer ahora sale... O sea, lo muestra en alguna parte o algo así... Pero como ya he dicho, pues llevo bastante sin jugar este juego... Y se me han olvidado bastantes cosas... Y si ya de por si este juego... Me costaba... Avanzar un poquito... Pues si paso una semana... Sin jugarlo pues... Ya, soy más de nadie... Mmm, vale... Ehm... Uy, uy, ¿Y esto? Ay, ¿No lo viste? Si no lo viste... 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 ¡No lo viste! ¡Oh, Dios mío! ¡El queso es muy fuerte! Ponemos algo para coger este trozo de queso... Aún no hicimos queso, creo, pero... En serio, no me había fijado en esto... Lo que sí podemos coger ahora es esto de aquí... No, no quería hablar con él... Quería coger el sobre... Y... Esto... Lo hemos prestado... Y con prestado me refiero para siempre... Ok, pues... Vamos a llamar... A Anja... ¡Mierda! ¡Dita sea! Ah, de la vez... Vamos a esperar... Vale... No, no, no... Lo que vamos a hacer... Es... Darle... ¿Se reconoceis? Recogemos esto... Un anuncio de clases de violín... Pues... En serio... No recuerdo si esto salía en algún momento... Que el chiquillo que quería aprender a tocar violín... O algo así... Quizás sí... No, no... Yo no me acuerdo... No, no, no... No te vayas... Me cago en... ¡Anja, por Dios! Te lo pido... Vale, ahora sí... Toma... Conmigo... Aunque, pues... Ya... Podemos irnos... Vamos a ver... Al puente... ¡Gracias! Maxime Mausakoff zurzeit im Mauswald ist, um einem einzigen, ausgewählten, begabten Schüler, das am schwersten zu lernende Instrument der Welt beizubringen. Nur einem einzigen? Hier steht, dass der Schüler besonderes Talent haben muss. Naja, talentiert bin ich ja und klug noch oben. Nein, sicher, klug und talentiert bin ich. Siehst du, Jerry hatte also doch recht. Wunder, du kleinerer Bauke, du bist genau der Richtige. Na klar doch. Ich werde ein Ruckstar. Ich werde ein Ruckstar. Du kannst durch, du homisches Wiese. Ich habe keine Zeit mehr für dich. Vielleicht das nächste Mal siehst, dann wahrscheinlich auf einem platten Cover oder auf der Bühne. Die Tickets werden aber sicher teuer sein. Nicht wahr, Anja? Na ganz bestimmt, du kleiner Fratz. Gut gemacht, Jerry. In dir steht ein wahrer Baumläufer. Jetzt können wir uns weiter den Bach untertreiben lassen. En fin... ...Otro recado hecho por el Chico. Los recados. La verdad es que Humbert ... ...en realidad es simplemente un chiquillo, un poco repelente, pero es una mala gente. Supongo que ... ... in algún momento crecerá y ... ... ein Schnee dahin. Y... madurará, supongo Yo sí que voy a ver cómo podemos hundirnos aquí No tiene pinta de ser muy hondo Pero vale Eh, ya está, saliós O sea, me estás diciendo Que te pegaste años Esperando a que te hicieran este bote hoja Años a que yo te trajera las cosas Y me librara del pez gato O sea, tú te quedaste ahí sin hacer nada Para comenzar tu aventura Y tu aventura es llegar hasta aquí Que podrías haber venido caminando O sea, justo por ahí Por encima del puente ¿En serio? ¿Eso es de nuevo a un nuevo nivel de... De ser vago? ¡Por Dios! Bueno, bueno, si ya no quieres el bote Yo lo cojo ¿Qué es verdad? ¿Qué? ¿Wasserfall? Oh, shit Que nos morimos ¿En serio? Y Jerry murió No, no murió No sé cómo he conseguido hacer eso Pero vale Yo quiero ver esa foto Bueno, bien hasta lo que bien acaba Ok, antes que nada Vale, voy a coger esa gotita Pues, básicamente Tenemos que entrar aquí No, no teρώ Ok, tenemos que coger este caracol para poder entrar Ahí, cogiendo animales salvajes Que no tienen la punta Vale, con esto podemos hacer dos cosas En primer lugar Con el sobre este y con la invitación vamos a ponerla aquí Vamos a coger el caracol y vamos a pegar el sobre Y vamos a poner lo último El sobre, el sello Pues ahora tenemos un trillón de invitaciones Tenemos que buscar alguna forma de enviarlas Aún no son muy incómodos No sé si la tendremos que dar a Platón y él las entregará Cuando descongelemos su bicicleta O la tendremos que entregar a nosotros O qué Eh, pero bueno, ahora para entrar Tenemos que usar el gancho y tenemos que usarlo a la ventana Y ahora son los espías Y ahora son el caracolito otra vez Oh, hola señor Ok Que no, que soy mau No, que no, que no, que no ¿Y ahí puedes? ¿Dónde? ¿Dónde puedes? Inocente el encierro, por Dios Okay Ah, sí, mi Cuerpo Me han buscándole Ya buscándole ¿Han a su lado? Es unacile muy malas ¿De qué te hace? ¿Puedo o обратно ayudarte? No, no, no遊ん No, no, solo alguien De estar bien, si lo desease Pero... Ok, pues vamos a volver a hablar con él rápidamente Ya se muere El pobre se nos muere Vamos a ir a hablar con Anja No te preocupes, no me diste ayuda Simplemente nos explicaste la situación Uy, ¿y cómo te llenabas tú? Llea del monte Ok Pues eso, que es lo que estoy diciendo Que no nos pediste ayuda Sin nada nos explicaste la situación Tu orgullo como enano sigue intacto Ok, pues las llaves Y para abrir esto, que estaba cerrado Y pues nada Había una cosa, pero no recuerdo ni dónde era Ahora volvemos a ir directamente a hablar con Anja Después de hablar con Anja fue donde lo dejé Más o menos Así que supongo que iremos a hacer lo que nos pide ella ahora Porque ya tenía más o menos Bueno, bueno Vamos hablar con Anja primero ¿Verdad? 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 Ja, ganz schlimm Más o menos Más o menos ¿Verdad? ¿Verdad? Na claro Nimm dieses Rezept Ok Gesundheit Salud Ich warte im Café Und werde alles vorbereiten Auf dem Rezept findest du eine Liste der Dinge, die wir brauchen, um den armen Kerl wieder raus auf die Wurzelfelder zu kriegen Dann gibt es auch endlich wieder Blausaft Steinberg, wir werden dich im Nu wieder auf die Beine kriegen Jetzt aber nichts wie zurückgerollt Ich hab nen leckeren Butterblomkuchen im Ofen Muy bien, pues Ahora tenemos la lista de ingredientes Básicamente ya tenemos dos de tres Tenemos la Caléndula Que la cogimos En donde vamos a ir ahora Así que ahora te enseño Y la pimienta que nos dio antes Así que bastante bien Vamos a salir Sí, creo que era por aquí Es que me acuerdo por donde era Sé donde es, pero no me acuerdo como llegar Aquí es donde estaban las Caléndulas Sí, vale, era aquí Eh, ah Está toda de pesa Voy a pulsar Aquí Perfecto Perfecto Y el video se sigue aquí Me encanta Jerry, no sé Me gusta su personalidad Porque muchas veces dice lo mismo que digo yo Pero aún así tiene el toque De, se no, eres un niño No sé, me gusta mucho Pues Vamos a ir con él Ya supongo Ya tenemos todo Así que ya En esta parte Ya no sé qué pasa Porque ya hemos Jugado todo lo que jugué Así que Ya esto sí es Let's play Capal Ah, ya, ¿por qué? O sea, entiendo que estás tú sola Y tienes que hacer cosas Pero Yo soy muy tonta Pfeffera ¿Viegen de...? ¿Viegen de...? ¿Tú has alle... ...hoffnete, que el rezo de Alkogó lo está bien? ¿Tú me... ¿Tú me... ¿Tú me... ...¿Tú me... ...¿Tú me... ...¿Tú me... ...¿Tú me... ...Tú me... ...¿Tú me... ...¿Tú me... ...¿Tú me... Supongo que... ...la pimienta... ...la usaremos como... ...la hilosa... ...la sección... ...¿Vale? No sé, a lo mejor... ...¿Esto se va lleno? A ver, sí... Mmm... Ok, tenemos una taza de un zumo... ...vamos a poner remedio... Ok, pues ya tenemos todo... ...vamos a hablar... ...con... ...el... ...duende... ...el duende no... ...el enano... ...supongo que... ...en este juego... ...Uy... ...espero, no... ...¿Cómo llegamos? ¿Por aquí? No... ...no... ...no, no, no... ¿Cómo se llegaba? Estoy un poco perdida... ...pero lo que estaba diciendo... ...eh... ...no sé si se recuperará... ...del todo, así... ...súper rápido... ...no sé si será algo más... ...lento... ...¿serio? ¿Cómo salíamos por aquí? Es que ahora no me acuerdo... ...vale, creo... ...vale, sí, sí... ...por fin... ...es que... ...no sé... ...no me acordaba... ...cómo se salía ahora de aquí... ...vale... ...venga, ahora sí... ...a ver, claro, como... ...la primera vez que entramos... ...fue con... ...con el bote... ...por el arroyo... Blausaf... ...eso riega... ...pero no es solo Blausaf... ...eso riega... ...loque lo que pasa... ...no... ...había también circo para las medicinas... ...ah... ...oh... ...y ahora... ...loque lo que pasa... ...no es solo... ...la marea... ...aah... ...noyor que la Madonna se ayudó... ¿Dale? ...no es... ...sexto... ...ha... ...muy lo siento... ...no es... ...la la verdad... ...no es... ...meos brazos... ...meos brazos... O sea, ¿tenemos que darle una pajita o algo, supongo? O con la cuchara Vale ¿No? ¿Por qué no le dijiste eso antes? Exacto Es que sí Buenas noches Oh Dios Pues vamos a ver si hablando con la rana Le podemos dar esto y si es así Tanto si es así como si no, déjanos el episodio correcto Bueno, al menos hemos avanzado bastante más en este episodio Como dije antes Bien, esto es lo que viene acá Si me da que... Sí, se lo tenemos que dar Pero si es que aún tiene una bicicleta Si antes le tuvimos que repartir los paquetes ¿Puedes hacer esto para mí? Eso me gustaría Pero ahora es mi rato aquí Y yo no lo voy a hacer Ok, pues de modo que tendremos que primero encárganos de eso Así que vamos a guardar Vamos a sobreescribir esto Y... Vamos a volver al menú Bueno, este ha sido el siguiente episodio de la noche de Rabbit Hemos avanzado bastante más pero otra vez Porque tuve que repetir esto Y ya sabía lo que había que hacer Pero bueno Al menos hemos avanzado Ya en el siguiente episodio supongo que encontraremos una forma De liberar la bicicleta Ahora lo pienso A lo mejor tendremos que haber hablado con Ania Con Ania, con Ania Quizás Pero sí lo haremos en el siguiente episodio Sin nada, no tengo nada más que decir Muchas gracias por ver Espero que os haya gustado No olvides dejarlo en el comentario O suscribiros si quieres seguir viendo la serie Adiós